Como parte de la primera fase del proceso concursable Procompite 2019, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico capacitó a los productores organizados y funcionarios municipales en la sede central del Gobierno Regional de Lima, sector Agua Dulce, Huacho, Guaura. Se impartieron lineamientos y metodologías a tomar en cuenta al momento de formular los planes de negocios, que debe ser financiado por las municipalidades en cumplimiento de la ley y así lograr acceder al cofinanciamiento de sus propuestas en 17 cadenas productivas con una inversión de 12 millones de soles. Queremos mejorar calidad de empleo y ese empleo que se nos sugerir. Por lo tanto, el Procompite es una herramienta poderosa para generar más producción y mejores ingresos para nuestros emprendedores. Antenor Pacheco Usuriaga, Gerente Regional de Desarrollo Económico, sostuvo que el Procompite es una herramienta poderosa para generar mayor productividad y mejorar los ingresos económicos, toda vez que proporcionará a los productores organizados transferencia de tecnologías, infraestructura, maquinarias, equipamientos, insumos, entre otros materiales necesarios para que puedan progresar. El Procompite es para el emprendedor, para quien dice, yo quiero progresar, yo quiero mejorar, yo tengo una hectárea, pero necesito tener dos. Y para eso, esta es mi contrapartida. El evento también contó con la presencia de los consejeros regionales, Víctor Terrones y Eugenio Huaranga, Guaura, así como de José Velar de Campos, de Ollón, quienes remarcaron que el Consejo Regional de Lima entendió la importancia de aprobar la iniciativa de duplicar los recursos y diversificar las cadenas productivas en aras de generar desarrollo.